Bueno, la foto es la del vapor de la carrera en la terminal, que para mí es como un símbolo de una cierta Arcadia uruguaya que obviamente ya no existe, no existe ese mundo. Pero el barco, que es el vapor de la carrera, seguramente por la bandera es el Ciudad de Buenos Aires, que después naufragó, la gente, la terminal, que es la misma que funciona hoy, el tren, son todos símbolos de una prosperidad, de un universo, de un mundo pujante, armónico y optimista. Y eso me genera, no sé, una especie de melancolía, pero a su vez una energía, transmite una energía esa foto. Así que, bueno, me gusta, me gusta mucho la imagen y me gusta mucho todo lo que hace el Centro de Fotografía, así que les mando un gran abrazo y un feliz cumpleaños y un deseo de que sigan para adelante preservando y sosteniendo ese tesoro de nuestra memoria. Un abrazo. Un abrazo.